Eufórico fue el recibimiento que simpatizantes de Yondó le hicieron a su exalcalde Fabián Echavarría, luego de que un juez de Barranca Bermeja le otorgara la libertad cuando se encontraba en detención domiciliaria. Su libertad se dio cuando las autoridades comprobaron que las armas que portaba cuando se movilizaban un vehículo el pasado mes de octubre, día de lesiones, tenían los permisos para ser portadas. Su militancia en el municipio de Yondó en sus motocicletas y sus vehículos con globos y rostros visiblemente alegres recibieron al exalcalde felicitándolo por su regreso a la libertad. Abrazos, aplausos y música nos hicieron esperar en la bienvenida de este personaje político que se ganó el corazón de gran parte de los yondocinos.